¡Titanes en el ring! ¡En el Valenciano! Con la destacada participación de los dos famosos canales de forma internacional que participan en el templo a su maletón con el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor ¡Martín! Ya llegó Caralajan El gran Martín es un titán Martín es el titán De titanes en el ring ¡La momia! ¡Luchador, sordo, mudo! ¡Es más fuerte que el acero! Caballero Caballero rojo Es intépido y leal Es valiente y es genial Caballero rojo Es un bravo varón Es un hombre de honor Con un gran corazón Cris es el griego Atleta genial Campeón verdadero De Grecia inmortal Pepepino Un gran payaso Quiere mucho a todos los niños Es muy bueno y muy bueno ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Súper, mire! ¡Aquí ven! ¡Ahí! Jolaca Yo laca Yo laca Yolaca ¡Hipi, hipi, hipi soy! ¡Hipi, hipi, hipi soy! ¡Jimmy! 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 La viudita misteriosa que se acerca sigilosa para hablar con Martín, nuestro titán. La viudita misteriosa que se acerca sigilosa para hablar con Martín. La viudita misteriosa que se acerca sigilo a Martín. La viudita misteriosa que se acerca sigilo a Martín. Martín. La viudita misteriosa que se acerca sigilo a Martín. La viudita misteriosa que se acerca sigilo a Martín. La viudita misteriosa que se acerca sigilo a Martín. La viudita misteriosa que se acerca sigilo a Martín. 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 Martín.